Hola a todos, hoy es enero 6, hoy es enero 6 del 2021, vamos en la carrera quinta, o sea las presentes, esta es la carrera quinta de la bella ciudad musical de Colombia, nada más y nada menos que iba aquí feliz, espero lo disfruten, acá vamos en una bici, ay cuidado, aquí vamos por toda la quinta, espero que disfruten este pequeño recorrido, esta es una vía famosa y una de las principales avenidas que tiene iba aquí. Por favor, aquí vamos a ir, ahí vamos a ir y nos vemos en un pequeño recorrido, aquí vamos a ver, aquí vamos a ir, ahí vamos a ir, ahí vamos a ir, ahí vamos Por esa calle que pasamos encontramos todo lo que es relacionado con la música, instrumentos, repuestos para todo, instrumento musical. Mira, esta es una de las iglesias más antiguas que tiene Aguetolima y una de las más famosas. Aquí funciona ahorita la Uniminuto. Bueno, acá tuvimos que tirar un poquito de pedal, pero vamos despacio para que puedan disfrutar esta bella ciudad, la cual personalmente me gusta mucho, una ciudad muy tranquila, muy limpia, con una cultura muy definida. Esos son los medios de transporte público de Pladio Bagué, estas bolsetas naranjas que ven ahí. ¡Suscríbete al canal! Gracias. We marché. ¡La Comunidad! We marché. ¡Vamos ahora! Y en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una temperatura muy amañadora, muy rica en particular. Esta es mi gente, la avenida Quinta de Ibagué. Aquí vamos otra vez. Les recomiendo que vengan a visitar esta bella ciudad. Obviamente, cuando puedan, cuando tengan la oportunidad, vengan, conozcan. Tienen muchos sitios turísticos, muchos sitios para visitar. Para los que no saben, Ibagué es una ciudad muy turística. En Ibagué encontramos muchos miradores, cazafincas, el famoso cañón del Conveima, que por ahí se los estaré presentando. Ibagué es muy, algo que resalto de la ciudad de Ibagué es que tiene un clima tropical. Usted, si le gusta el calor, vive en el área donde hace calor. Si le gusta el frío, vive donde haga frío. Total es que tiene un clima tropical, un clima muy variado. Si nos vamos hacia la parte norte, vamos a encontrar un clima como de 35, 40 grados. Si cogemos hacia bien nevado del Tolima, vamos a encontrar un clima hasta de 17 grados. Es un clima muy rico, miren. Vamos en bici, señores, lo vamos a encontrar. Bueno, me despido. Esta ruta continúa, pero ya por hoy les dejo este pequeño cortometraje. Espero que les guste. Para los que no conocían la avenida Quinta, espero que les haya gustado. Y por ahí les estaré presentando en otra oportunidad un poco más de esta bella ciudad.